Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura, un espacio para la cultura, para mostrar el talento envigadeño y hoy tenemos un invitado muy especial, bienvenido Juan Sebastián, es un artista del sector de las artes plásticas y hoy Juan Sebastián nos va a contar cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su recorrido y bienvenido Sebastián al programa del Consejo Municipal de Cultura. Bueno, muy grata la acogida que me tienen acá, es muy alegre volver aquí a Teleenvigado, María Isabel, por el trabajo que hemos hecho en el Consejo Municipal de Cultura y no, gracias, gracias por tenerme otra vez acá. Claro que sí, bienvenido Juan y hoy vamos a ver esa faceta de este artista envigadeño que también se ha convertido en un embajador cultural del municipio porque gracias a su gestión, a su trabajo, hemos podido trascender fronteras. Cuéntanos Juan Sebastián, cómo ha sido eso de trascender fronteras, esos contactos que hiciste con Alemania, esos contactos que has hecho dentro del trabajo que has venido haciendo. Bueno, eso empezó desde antes de pandemia, como ese trabajo de enlace con Alemania, porque yo conocía a muchos amigos que trabajaban, pues que son de Alemania, artistas, musicales y demás, y en pandemia usted sabe que todo era virtual, por lo del COVID-19, y tuve la oportunidad de estar en un evento que se llama Festival Medieval, me dio unos amigos de una banda alemana de folclore de allá, que se llama Corbus Corax, como, hey Juan, vení a la reunión, te parchás con nosotros en línea, y tuve la oportunidad de conocer, en reunión a la ministra de Cultura de Alemania, Claudia Roth, y es miembra del Parlamento Alemán, entonces se generaron enlaces ahí como para hacer intercambio cultural con Alemania, y en estos momentos se está gestionando traer una especie de festival medieval, pero acá, a Colombia, ¿cierto? Es como lo que se está gestionando, no hablo mucho, porque obviamente, entre más uno hable del proyecto, menos se dan las cosas, pues es un dicho hindú, yo creo mucho en esas cosas, entonces, es como lo que se generó, y esa es la forma de traspasar fronteras y empezar a generar como esos enlaces con otros países. Qué bien, Juan. Juan, Juan también hizo parte del Consejo Municipal de Cultura, representando al sector de las artes plásticas, por motivos personales ya tomó la decisión de dejarle ese espacio, de pronto, a otras personas, pero Juan ha tenido una muy buena trayectoria, ha participado en muestras, en exposiciones, entonces, cuéntanos en qué cosas has participado acá en Cultura, cuéntale a nuestros televidentes. Bueno, en Cultura, lo más relevante que he tenido hasta ahora fue con Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio de Cultura de Colombia, eso fue en el 2021, que quedé entre los mejores 20 emprendimientos culturales, y eso fue gracias al apoyo, obviamente, de los expertos de Naciones Unidas y también de la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí en Vigo y de Cultura. Pues la funcionaria que estuvo en ese momento fue un apoyo impresionante, además de eso, también en exposiciones con la Secretaría de Cultura, con la Gobernación de Antioquia, con Antioquia es Mágica, promoviendo lo que yo hago, que es el emprendimiento cultural de Arte de Hobbit, y entre muchas cosas, o sea, me quedaría acá toda la entrevista diciendo, pues, pues, yo digo que son como los más relevantes, y la idea es poder llegar con el arte que yo tengo a nivel internacional, ese es como el enfoque que yo tengo en este momento. Bueno, escuchándote hablar, oigo que hablas de Arte de Hobbit, ¿qué es Arte de Hobbit? Bueno, Arte de Hobbit empezó como un emprendimiento cultural, donde yo hacía arte de fantasía en general, pero cuando estuve con los expertos de Naciones Unidas me dijeron, Juan, enfóquese en una línea específica, y yo siempre he sido muy fanático del Señor de los Anillos y del legendario Beto Alquim, porque me encanta la literatura de él, y la literatura infantil y de fantasía medieval. Entonces, cuando me enfoqué en esto, de hecho, ese fue el premio que gané con Naciones Unidas para el Desarrollo, y le he mostrado esto en cursos que he estado de curaduría con la de Antioquia, con el IPA, el INPAC, con múltiples entidades gubernamentales, y lo ven con muy buenos ojos, la cuestión es que como apenas se está, digamos, potencializando, hace falta, pues, como más, pues, enfocarme más en eso, por eso lo de que yo era miembro del Consejo y decidí ya enfocarme con mis proyectos y delegar esa función ya a la persona que llegue en el próximo periodo con el alcalde electo Raúl Cardona. Qué bien, Juan. Juan, ¿cuánto tiempo toma hacer uno de estos trabajos que estamos viendo acá? ¿Cuánto se puede demorar? Porque es que uno puede decir, bueno, eso no es sino rayar, pero no, no es que no sea sino rayar, sino que toma su trabajo, toma su tiempo, tiene sus detalles. Cuéntanos, ¿cuánto se puede demorar en promedio un artista en hacer un trabajo de estos? Como dicen por ahí, garabatos. ¿Es así? No, no, no. Tiene su estudio. Yo digo que la agilidad la define más que todo el tiempo de experiencia que tiene el artista, desde mi experiencia como docente, porque también soy docente de arte, la agilidad se cueve con el tiempo. Yo llevo casi 20 años dibujando, entonces yo me demoro aproximadamente, por ejemplo este de aquí, de Edith Tolkien, en tamaño carta, así donde está, me puede demorar en horas, puede unas 8 horas, 10 horas seguidas. Con el retrato que estamos viendo en pantalla. Sí, este de aquí, el de la esposa de Tolkien. ¿Y quién es ella? Él es Edith Tolkien, es la esposa de Tolkien y la que inspiró en muchas poesías y trabajos que él inventó, de hecho la raza de los elfos fue inspiración de manos de ella. O sea que ella es como la musa de él. Sí, es de cierta manera eso, la musa de él. Bueno Juan, me estás hablando de docencia, cuéntame cómo es eso de docencia, dónde has sido docente, das talleres, cuéntanos más acerca de eso. Si yo quisiera aprender a hacer de esos garabatos que me estás diciendo, qué tendría que hacer, cuánto me vale un taller, a dónde tengo que ir, con quién me comunico. Ok, bueno, yo dicto clases desde arte, hace casi, ya voy a cumplir 10 años el próximo año, a dictar clases de dibujo. Yo empecé en el Pascual Bravo, con niños de secundaria, y después de eso ya empecé a dictar clases con entidades gubernamentales. Gobernación de Antioquia, con el proyecto de presupuesto participativo, con jóvenes de comunas y de colegios de distintas partes de Antioquia. Y ya de ahí, con Secretaría de Educación de Envigado, con la Semana del Ocio, con el secretario Juan Gabriel, nos abrió las puertas y nos dijo, Juan Sebastián, queremos ver lo que tú haces, y fue muy bien acogido, los rectores quedaron muy bien, digamos, gratos con el proceso de educación en las instituciones. Ergo, también yo hago clases particulares, lo que tú decías, yo quiero aprender, sí, yo manejo niños desde 3 años, hasta gente, inclusive mayor que yo, pero me especializo más con niños de primera infancia, niños de 3, 4, 5, hasta 11 añitos, ¿cierto? Y enseño de todo, desde figura humana, cómic, manga, y sobre todo con los niños, porque te dicen, ay, quiero dar a Goku, quiero dibujar al Capitán América Spider-Man, entonces uno también se empapa de todo eso, dibujo de videojuegos, entonces, ¿cuánto cuesta? Y ese precio lo manejo, al menos hasta este año, no sabemos el próximo año que… Antes de que te cotices. Antes de que me cotice y antes de que aumente aún más las cosas, 30 mil pesos la hora y 50 mil pesos dos horas, y el transporte se incluye si me toca trasladarme, por ejemplo, yo en Envigado no cobro el transporte, porque es acá mismo, ¿cierto? Pero yo cobro eso. Y máximo con los niños, siempre manejo, con los niños tan pequeñitos, de 3 a 5 años, una horita, porque obviamente tienen que dedicarse mucho tiempo ahí, y eso es como las cuotas que manejo. Y el precio de los dibujos, el mínimo para un dibujo de estos sin el marcar, 180, tamaño carta. Ahí me pueden encontrar en las redes como Juan C. Arte, de Juan Sebastián, Juan S. E. Arte, en Instagram. Sí, en pantalla podrán encontrar las redes sociales. Entonces, Juan, bueno, eso en cuanto a clases, pero por decir algo, me estabas contando que tenías una promoción de los retratos, entonces quiero que le cuentes a nuestros televidentes cómo es eso, porque qué rico inmortalizar a nuestros seres queridos en un retrato y no esperar a que se vayan o que no estén para poder yo ver mi retrato en una de las paredes de mi casa. Entonces, cuéntanos esa promoción que tienes de los retratos para que en esta Navidad aprovechemos, le hagamos ese regalo a nuestros seres queridos. Cuéntanos, Juan. Claro que sí. Gracias, María Isabel, por ese dato. Yo en este momento estoy haciendo una promoción que es para las personas que antes del 15 se animen y miren en redes como, ve, quiero cotizar y pedir mi retrato. Entonces, estoy dando un 20% de descuento en el servicio, o sea, que al vez de 180 quedaría en 155 mil pesos un retrato tamaño carta. Ya enmarcado, ya obviamente se le cobra parte, si desea enmarcarlo conmigo, si me dice, ah, no, Juan, porque pasa también, yo conozco a alguien de confianza que me lo enmarca, también es válido, pero esa sería la promoción, un 20% de descuento para que un familiar que venga de otra parte en estas Navidades, o como tú dices, para los abuelos, mi pareja, o mi perrito, mi gato, porque también me han pedido de animales, también hago de animales, entonces los invito a que se animen, es una promoción, me parece que es muy favorable, y aprovechando en estas Navidades, como tú dices, dar algo único y especial y que puede durar para toda la vida. Sí, sería un gana-gana, están contribuyendo con el trabajo de un artista muy talentoso, y ustedes también están quedando muy bien con un regalo excelente, inmortalizando su mascota, porque ya tenemos muchas personas que en todos los hogares ya hay una mascota, entonces, ideal, pues un regalo ideal para esta Navidad. Juan, con relación a esas fronteras, aparte de la conexión con Rusia, sé que estás muy pendiente de las agendas del Ministerio, me estabas contando que eres agente cultural, ¿cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo llega Juan al arte? ¿Cómo empieza esa curiosidad por estar estudiando, volverte un ratón de biblioteca e irte metiendo, metiendo, porque definitivamente solo cuando nos metemos, cuando indagamos, podemos como tener acceso a esas cosas que de pronto a veces, cuando nos quedamos acá, mirando solo hasta acá, no trascendemos y siempre estamos pendientes que me da el municipio, que me da la Secretaría de Cultura, pero también es esa invitación, y contanos cómo lo has hecho, para que todos nuestros artistas envigaños también empiecen a hacer como ese proceso de exploración, cuéntanos un poquito de eso. Muy buena pregunta, y más para un artista plástico, porque el artista plástico es un hermético, lo diría yo de esa palabra, es muy en su taller, con su obra y alejado del mundo, y lo podemos evidenciar desde los grandes maestros, Picasso, Miguel Ángel, todos eran como encerraditos, y cuando salían era para mostrar sus obras y ya, y todavía se conserva esa disciplina de esa manera, entonces yo también empecé de cierta manera así, muy encerrado en mi cuarto, pintando, sin mostrarle mi obra al mundo, porque qué miedo, de pelado, y uno como, ah, qué miedo que le miden las obras aún. En resumen, María Isabel, yo que le diría a los jóvenes que están viendo el programa, y a las personas que se quieran involucrar al arte, lo primero es creen en sí mismo, o al menos empezar a mostrarse independientemente de lo que digan, porque cuando yo empecé a mostrarme al gremio de ilustradores, se manejaba, digamoslo, cierto secretismo, entonces no daban toda la información, lo que tú dices, entonces uno se vuelve un ratón de biblioteca, por el mismo gremio de artistas, uno se vuelve un ratón de biblioteca, porque no te brindaban toda la información o el conocimiento, y ahí fue cuando vino un artista internacional acá, que conocí gracias a unos amigos de Medellín, que se llama, del salón de cómic y el manga, que es Renato Guedes, un artista internacional de Marvel Comics y de DC, y me entregó la información, le mostré mi carpeta, a los dios que hacía, como di Juan, tan, dale, y desde ahí empecé como a estudiar, a mejorar, tan, estudié también en el Pascual Grado Diseño Gráfico, profundicé más en todo este arte que ya hacía hacer, y ahí fue que ya empecé a despegar, entonces lo que yo le diría a los artistas, con convocatorias, con todo lo demás y todo eso, es que empiecen a creer en lo que hacen, en su trabajo, y tiene una ventaja que los jóvenes de hoy en día, sobre todo, que yo no tenía, y muchos artistas que están mayores que yo tampoco, es que nos toca ir hasta la biblioteca, investigar, o muchas veces esa información no estaba, porque no estaba ese libro que uno tanto quería en la biblioteca, entonces ya todo está en el celular, o sea, vos encontrás todo en libros, y lo puedes imprimir y tener la información y arrancar, ni siquiera tenés que ir a la universidad, sin desprestigiar a las universidades de arte, porque también es un conocimiento que es aplicable y se necesita, pero desde casa lo puedes hacer, y obviamente los docentes y demás son una guía para vos potenciar lo que ya tenés, entonces esa es como la invitación que yo hago, o sea, no dependan tanto de ministerios, secretarías y demás, sino que empiecen por ustedes, y ahí es donde empiezan como a florecer las cosas. Bueno, con estos consejos de Juan Sebastián, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid Cero Kilómetros puede ser tuyo este 20 de diciembre? Ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. Somos Itagüí. Somos todos. Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí. ¡Mis queridas familias de Medellín! Soy Papá Noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Ho, ho, 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 medellín, Ciudad Navidad! ¡Ho, ho, 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 medellín, Ciudad Navidad! Y me parece que es una persona que para ser tan joven ha tenido una buena trayectoria porque para que ya hable de 10 años de docencia, para que ya hables de unas conexiones internacionales, quiere decir que has sido un artista consagrado, dedicado, estudioso, y yo creo que también eso de pronto lo que a veces le está haciendo falta a nuestros artistas y es definirse por una línea e indagar en esa línea. Lo que pasa es que a veces de pronto siempre estamos esperando como la aprobación de los demás, siempre estamos esperando esa palmada en la espalda o quién viene a apoyarme. Yo pienso que Juan es uno de esos artistas que son, ¿cómo te digo yo? O sea, que solito, que te has hecho casi que solito, que te has ido yendo, que te has ido abriendo puertas y en la medida que se las abres a otros artistas. Quiero que le cuentes un poco de ese proceso, quiero que le cuentes a los artistas que está bien ensimismarse, pero ensimismarse, nutrirnos y alimentándose de cosas que nos sirvan para potenciar nuestro trabajo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia tuya como ratón de biblioteca, como te decía ahora, pero con respeto, con cariño, y cómo ha servido y las puertas que te ha abierto. Bueno, pues a ver, digo que lo importante ahí y que aprendí siendo Consejo Municipal de Cultura, sobre todo representando a los artistas plásticos del municipio, era entender esa universidad que hay dentro de nuestra ciudad y la cantidad de artistas plásticos que hay tan talentosos, porque esa es otra cosa, o sea, yo también puedo decir, sí, uno se hace camino, pero hay gente que te da empujones o también te agarra la mano y dice, te puede ayudar. Yo puedo nombrar infinidad de artistas plásticos acá y que resaltan a nivel nacional e internacional de aquí en Vigao, que son amigos, colegas, como pueden ser fácilmente escultores como el maestro Oscar Restrepo, el maestro Jaime Monroy, la maestra, porque es curioso, eso también es otra cosa que también quiero mencionar, hay muchas maestras que no les gustan que yo les diga maestra, y yo pues que usted también es mujer, usted también es maestra, entonces yo también le voy a decir maestra, la maestra Ligia, que es casi también de la edad mía, la maestra Cecilia, las de Cantarinas de la Rosa, los artistas grafiteros también que hay acá, infinidad, es que yo acá me puedo quedar y si no nombro a algunos chicos o chicas, me disculpen, pero es que son muchos, son 515 artistas plásticos en Vigaeños. Entonces, lo que también he aprendido de ellos y que uno toma, nos tomamos de ejemplo, es que el artista plástico se forja así, se forja solito y el proceso que se logró y que se los dije al sector como tal, es que más que agremiarse es dignificarse y congregarse y decir estamos aquí, y que no dependemos de una administración o de tal, sino que la misma gente es la que te da ese valor como artista, ¿sí me hago entender? Juan, vengo viendo en Envigado que ha habido como una toma artística de las paredes, de las cabinas, de esas cosas, alambres de teléfono y lo que vengo viendo me está encantando porque ya no hay tanto vandalismo en nuestros muros, sino que se están haciendo obras hermosas, por ejemplo, cuando tú transitas por la Diagonal 29, eso es un lienzo de murales en toda la trayectoria de la Diagonal 29 y cada vez veo que se están interviniendo más espacios, espacios que hacen bonita nuestra ciudad, espacios que dice uno que es chévere y que uno ve que los muchachos los respetan, que uno no ve que nadie llegue a rayar sobre esas obras, entonces me parece muy valioso y me parece muy bacano que yo ver un muro de concreto de una dimensión incalculable, se haga una obra inmensa y donde todos vienen, plasman su obra, entonces hay de Deor Arango en las Orquídeas, hay de José Manuel Restrepo, o sea, he visto, por ejemplo, en mi sector, yo vivo en la zona 3 y mi sector está hermoso porque todas las paredes las han ido rayando, pero rayando de manera artística, con técnica y uno de los muchachos consagrados, en el parque vemos todas las cabinas estas de los cables telefónicos también intervenidas, ahora en el Chocho hicieron, la Junta de Acción Comunal hizo una licitación y contrataron y pagaron para que les hagan un mural en su paradero de buses, entonces me parece que el arte, el mural, el graffiti va tomando como una identidad y quiero que me hables de eso porque aquí hay gente muy buena para eso y qué bueno muchachos que cuando decían irse a rayar un muro, que sea una cosa bonita, que sea una cosa que aporte, está inspirado y quiere rayar, pero raye, raye bonito, deje un mensaje, siempre algo que la gente admire y respete, que no lo quiera dañar, porque también a veces encontramos que se van, rayan las paredes de las casas, entonces es esa invitación a estos muchachos que de pronto tienen muchas ganas de rayar y que no saben qué hacer, cómo potencializar eso y cómo nosotros desde el consejo y cómo nosotros desde la administración empezamos a forjar esos talleres y a crear también esos lienzos donde ellos puedan ir como a plasmar y que los puedan direccionar para que ellos hagan eso, contanos cómo podría ser eso, contanos de esos grafiteros importantes que tenemos acá, mira la intervención que hicieron en la plaza, entonces mira que el grafite iba tomando una relevancia y una importancia bastante grande a lo que no podemos pues como hacernos los de las gafas porque les ha costado mucho a ustedes poder llegar a tener ese protagonismo acá en el municipio. Bueno, las disciplinas, de las múltiples disciplinas porque si hablamos de disciplinas artísticas el grafite obviamente es una de las que más marca en la cultura popular, hip hop, rap y la cultura urbana de los jóvenes y no solamente aquí sino a nivel internacional y más en una ciudad que es muy conservadora, eso también hay que decirlo, o sea no se puede simplemente camuflar y decir, no acá somos muy, se maneja muy arraigada todavía una cultura muy tradicional y es completamente respetable pero lo que tú dices es utilizar esos espacios que muchas veces son lienzos en blanco gigantes que no, por miedo a que los vándalos intervengan que un artista lo intervenga pero es que ahí es donde entra digamos otro tema que es un poquito más extenso porque yo no soy grafitero ni moralista pero sé de la cultura lo suficiente y estoy informado lo suficiente porque tengo muchos no solamente amigos sino también colegas a los artistas del gremio, en cuanto a los artistas grafiteros puedo destacar a muchos el chamo es uno que inclusive ha parado internacionalmente acá en Vigado, el tatuador es grafitero a Jaco, a Kini, a Sarita Álvarez, a Devil Payo, entre muchos, a Felipe Rodríguez lógicamente entonces como te digo hay muchos artistas entonces también me gustaría dar la oportunidad de que esa es otra cosa que dejamos de lado por desconocimiento y es que las artes plásticas es una rama multidisciplinar, además de graffiti y como dije ahorita también a ciertos escultores porque la escultura está la fotografía, están los diseñadores gráficos, están los artistas escénicos o sea los que hacen performance en vivo con pintura y demás, eso también es artes plásticas los ilustradores o dibujantes como yo, acuarelistas y acá me puedo quedar entonces en Vigado hay una infinidad y una variedad de colores de artistas plásticos impresionante que muchas veces por digamos desconocimiento o ese mismo hermetismo que tenemos ahora como ciudadanos de no salir por digamos por la costumbre que se tomó después de pandemia de que todo es en casa ya y no tenemos la oportunidad de ver murales como esos, esculturas como el sembrador que hay en la plaza el mural de la plaza, entre otras muchas cosas entonces yo invito a la gente a que miren lo que hay en Vigado en cuanto a cultura porque cultura rica tiene en Vigado mucha sino que muchas veces por desconocimiento o porque estamos acostumbrados a que el evento de la plaza de mercado y no vemos más allá de todo lo que hay en cultura, otra parte, Casa de la Cultura próximamente espero que también la Casa Blanca de Débora todos esos espacios donde uno puede mirar lo que hay en plásticas aquí en el municipio Sí Juan y esa es como la invitación que queremos hacer a los envigadeños y es valoremos que tenemos una casa rica en cultura rica en cultura porque pues vos encontrás de todo, mira la Casa de las Piedritas la historia de esa casa Es hermosa Entonces mira y surge de la cotidianidad de una pareja y él empieza a construir eso entonces mira ahí hay un artista, la intervención de muralismo a veces los encontramos en el parque, me encanta cuando la Secretaría de Cultura hace como esas, como se llama eso, cuando sacan los artistas al parque a mostrar su obra, que están pintando, quiero que nos conteste eso y a eso es a lo que voy, que me ha parecido genial esa apuesta que ha hecho la administración municipal y con apoyo también pues como desde el consejo, nosotros como consejeros que hemos hecho esas propuestas, quiero que nos cuentes de Arte al Parque y cómo ha sido, cuántas se han hecho, contanos un poquito de eso Juan Bueno la iniciativa de Arte al Parque empezó primeramente con la secretaria que estuvo en su momento, Verónica Muriel y se le planteó a ella que se dieran unos espacios de intervención artística en vivo donde la gente pudiera mirar, inclusive intervenir la obra del artista y que se diese pues como esa oportunidad de promocionar al mismo tiempo la obra de cada uno de los artistas que estuviese haciendo la obra en vivo esto con el fin de que lo mismo, lo que habías mencionado como bueno, y lo que hablamos ahorita, de que salgan de esos talleres promocionen lo que están haciendo y uno digaba bueno, acá hay artistas plásticos lo que están haciendo entonces se empezó primero con artistas que medio eran reconocidos del municipio y luego se manejó lo que era la parte de colectivos y así sucesivamente en estos momentos han ido del grupo de la población LGTICU más irise de población de mujeres Ana Gutiérrez con su cromático y etcétera cromático ya lo tuvimos acá es muy buen trabajo el que hacen entonces mira que da la oportunidad de que todos los artistas plásticos se promocionen importante también y esto no es solamente a nivel de municipio que sea nivel nación, nivel departamento municipio, departamento, nación es que las artistas, las artes plásticas se apoyen más porque se ven esos eventos en vivo de música, de teatro y literatura que sin discriminar esas artes porque son artes hermanas la que se debería promocionar más es esa entonces es una oportunidad también de que ese primer pasito que se da acá en Envigado con Artelos para que sea la oportunidad para el próximo gobierno que es el del alcalde electo Raúl Cardona y que sé que es una muy buena gestión la que va a llegar porque ese alcalde es muy bueno pues sin echar flores ni nada tuve la oportunidad de hablar con él y es alguien que escucha alguien que está proactivo y sé que con esta gobernación puede de pronto darse ese empujón que necesitan los artistas plásticos claro que sí, bueno estamos muy entretenidos acá hablando pero nos vamos a un pequeño corte de comerciales ya volvemos ¿Sabías que este Renault Kwid Cero Kilómetros puede ser tuyo este 20 de diciembre? Ganar es muy fácil acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta entre más facturas acumules más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid ven y haz tus compras de fin de año en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y empieza a participar Centro Comercial Plaza Arrayanes ¡Somos Itagüí! ¡Somos todos! ¡昔mente! ¡Somos Itagüí! ¡Somos Itagüí! X戰 central Mis queridas familias de Medellín, soy Papá Noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Bueno, nuevamente acá con nuestro invitado. Juan nos estaba contando de Arte al Parque, pero yo quiero que me contes más. ¿Cómo es Arte al Parque? ¿Quién convoca? ¿Quiénes convocan? ¿Cómo los convocan? ¿Cómo puedo yo como artista decir, ve, yo quiero participar de Arte al Parque? Contanos cómo es ese proceso, Juan. ¿Vos que lideraste ese proceso? ¿Vos que ayudaste con estas ideas? Bueno, lo principal es que la entidad gubernamental que lo ejecute es la Secretaría de Cultura de Envigado. En conjunto con Consejo Municipal de Cultura para asesorarse, digamos, qué artistas pueden estar en Arte al Parque o quienes desean participar. Porque muchas veces la idea no es que se vuelva un monopolio per se, porque entonces siempre exponen los mismos cada mes o cada tanto. Entonces la Secretaría de Cultura lo que hace es tomar de la base de datos de artistas que se presenten y saca convocatoria pública. Todo es público. Acá no se manejan roscas. Me perdonan roscas, sino que todo es público y se publica en la página oficial de la Secretaría o en la Alcaldía de Envigado. Entonces la persona, el artista emergente que muchas veces, nunca he expuesto, nunca he salido a la calle. Es su oportunidad, se inscribe cuando salga la convocatoria o antes de que salga también, ve, me quiero registrar en la base de datos. Va a la Secretaría de Cultura, mira, yo soy artista plástico, entrega su hoja de vida artística para que lo tengan en cuenta, o la tengan en cuenta, o a un colectivo de artistas plásticos, ve, queremos estar, para que así en la convocatoria, los llamen, ve, hay convocatoria, quieres participar, tal, tal, tal. Como hacen con lo de la Plaza de Mercado de Desarrollo Económico, es casi lo mismo. O sea, hay tanis y los llevan a un parque de acá en Envigado, por lo general en el parque principal, Marceliano Vélez, y así es la manera, de momento. Puede que la próxima gobernación cambie de pronto algún método, pero de momento se ha manejado así. Qué bien, bueno, entonces artistas pues a ponerse las pilas, a estar pendientes de esas convocatorias, a estar yendo a la Secretaría de Cultura, a preguntar qué hay, qué tenemos, qué hay para hacer, porque de verdad que los artistas tienen o tenemos que ser proactivos, o sea, a la casa no nos va a llegar el agente cultural, la Secretaría de Cultura, qué tenés, vení, mostrarnos, no. Entonces, y pienso que como artistas también debemos capacitarnos, debemos cada vez estar como al ritmo que va el mundo, porque si no nos quedamos, nos deja el tren. Entonces, la invitación es esa, hay mucho por hacer y a veces de pronto nos perdemos de cosas muy importantes, simplemente por no estar conectados, por no estar pendientes y a veces da tristeza que hay convocatorias que tienen que dejar desiertas, porque no se inscribieron los artistas que se necesitaban, pero también hace parte como de la tarea que tenemos desde el Consejo Municipal de Cultura y es cómo hacer llegar a todos los artistas la información, las convocatorias. Muchachos, hay que tener las hojas de vida listas, no es esperar a que salga la convocatoria, es tener todo listo, siempre como los Bobby Scout, siempre listos, cuando salgan las cosas con los papeles actualizados para que no nos perdamos buenas oportunidades, porque la verdad da pesar que a veces las convocatorias se declaran desiertas por lo mismo. Entonces, y tú como artista lo sabes, tú como artista sabes que a veces se insiste, a veces se trata, pero como buenos colombianos dejamos todo para el último momento y se nos cierran las convocatorias porque de pronto a veces, ay, yo no sabía, ay, no, hay mucho tiempo y cuando menos pensamos se nos fue el tiempo. Exactamente, eso es uno. Otros factores que evidencié como representante es que muchas veces es por falta de conocimiento de cómo aplicar una convocatoria. Entonces, la otra invitación es, también hay cursos o digamos los programas que da la Secretaría de Cultura sobre gestión cultural. ¿Y qué es gestión cultural? Saber cómo entregar la documentación pertinente, porque ya hablando en términos de burocracia, el artista, como lo digo, está encerrado en su taller. Entonces, no sabe qué es entregar un RUT, no sabe qué RUT tiene o qué actividad artística tiene, no sabe cómo entregar una hoja de vida artística o procesos curatoriales básicos, como para decir cómo entrego mi hoja de vida para que miren mi obra y que quede pertinentemente evaluada para poder participar en una convocatoria. Entonces, no es solamente mirar tutoriales en internet, sino certificarse con expertos. Entonces, esa es una manera también. Lo segundo referente a eso es también estar pendiente de las redes sociales. Si seguimos al influencer y seguimos las cosas que nos gustan y que nos entretienen, también tenemos que tener en cuenta que esas cosas que nos entretienen también nos pueden dar un incentivo. Entonces, invito a que sigan a la Secretaría de Cultura de Envigado en redes sociales, en Instagram, en Facebook, Consejo Municipal de Cultura también en Facebook, en Instagram y la Alcaldía de Envigado, porque muchas veces salen convocatorias de arte. Y increíblemente, de otras administraciones que muchas veces no tienen que ver con cultura, entonces la Alcaldía de Envigado dice, pongo un ejemplo, por ejemplo, la última convocatoria que hubo, que yo hice juez con un profesor de la de Orales Cuartas, maestro de Artes Plásticas también. Excelente maestro. Y la secretaria Artista Plástica y maestra también, Diana Gómez, con el proceso de enviaseo de arte reciclado con los colegios y con los niños de aquí en Envigado. ¿Cómo se enteraron los papás? Obviamente les dan en los colegios, pero eso también salió en redes sociales. Entonces, hago esa invitación, estemos pendientes en las redes. Uno no sabe, sale un concurso, 5 millones y sos artista, esos 5 millones te pueden servir. Entonces, esa es la invitación, sigan en redes sociales y estén pendientes, las convocatorias sean acá y en otras partes. Gobernación de Antioquia tiene muchas, en el ICPA, que es del patrimonio de Antioquia, del Ministerio de Cultura de Colombia, salen un montón cada mes. Entonces, estar muy pendientes de eso, del SENA, un montón. Entonces, es como esa invitación. Bueno, la invitación también es a nuestros artistas que a veces el no saber hacer algo que no sea un impedimento. Cuando no sabemos hacer algo, simplemente vámonos para la Secretaría de Cultura. Allá siempre va a haber alguien que nos ayude, que nos indique, que nos haga como el acompañamiento para podernos presentar oportunamente. Entonces, las barreras, recuerden, solo están en nuestra mente y las barreras solo las ponemos nosotros. O sea, no lo sé hacer, está bien, pero no sé qué, quejándose porque no lo sabe hacer. La primera vez que le ayude a la Secretaría, pero para la segunda también, pídale a la Secretaría que lo capacite, que le enseñe, que le muestre al Consejo Municipal de Cultura. Porque yo creo que también ustedes como artistas deben venir a nosotros a pedirnos lo que ustedes sienten que necesitan, porque para eso está el Consejo Municipal de Cultura. Somos una instancia creada para ustedes, para los artistas, para ayudarlos, para apoyarlos. Y recuerden que estamos en elecciones, todavía se están en inscripciones hasta el 12 para las personas que van a ser electores, entonces a participar activamente, para que elijamos personas idóneas para representar a nuestros sectores. Esa es la invitación a artistas, entonces no nos quedemos quejándonos de quién es ese, ya sé quién lo montó, no, vaya, móntelos usted y exíjale también a esa persona que usted le dio su voto para que haga un trabajo responsable y respetuoso por los artistas. Entonces, si queríamos como hacer ese recorderis, en la medida que exigimos también debemos dar. Entonces, la idea es que no nos quedemos criticando y juzgando. Vamos a poner nuestro granito de arena y nuestro granito de arena es inscribirse para ir a votar por el sector que hago parte y fuera de eso también hacerle seguimiento a esas personas, cómo nos están representando, apoyándoles, dándoles ideas y dándoles a conocer las necesidades de sus sectores. Entonces, no podemos dejar que se nos acabe este programa sin saber… Juan, antes que artista, eres un ser humano común y corriente, cómo pasan las festividades, estas festividades que estamos viviendo, un artista está concentrado en su obra, está compartiendo con su familia, está ensimismado. Contanos de tu experiencia como artista, cómo se viven estas fiestas como dentro del rol de artista. Yo sé que todos somos seres humanos y yo sé que todos… pero a veces uno se encuentra como con… que el artista antes como con tanta bulla, como con tanta multitud, prefiere como aislarse ahí donde hace sus mayores creaciones. Contanos, desde tu perspectiva como artista. Ok. Bueno, yo creo que eso es muy personal, porque obviamente que artista manejará las festividades a su propio estilo de vida. Si yo manejo el estilo de vida mío, lo que yo sigo que no… no… tu artista debe tener para las festividades… es un colchón financiero, porque nosotros vivimos de lo que hacemos, ¿sí? Y de las convocatorias o de las ventas que hagamos con nuestras obras. Entonces, muchas veces uno ve artistas todavía en diciembre pintando, vendiendo su obra, como la promoción que hice ahorita, o dictando talleres de arte. Y yo como lo vivo, yo lo digo como un espacio para evaluar lo que hiciste en el año, replantearse los proyectos como artista, tu vida personal, qué tipo de personas, con qué tipo de personas me quiero rodear, para yo crecer cada día, y cómo voy a trabajar en mí mismo para poder seguir adelante, no solamente en el ámbito artístico, en todos los aspectos, porque esto se conecta también con lo que tú dices, soy un humano común y corriente. Entonces, ese humano común y corriente necesita consentirse, consentirse, y consentirse no es simplemente alcahuetearse, sino también respetarse a sí mismo, y respetarse a sí mismo como artista también es darse ese espacio para compartir, para reflexionar con uno mismo y con los seres queridos. Escuchándote, me surge una inquietud, y es eso, ¿cómo es vivir del arte? Es complejo, es difícil, porque pronto alguien puede decir, ¿cómo que 180 por un retrato? ¡Ay, tan carero! ¿Cierto? Entonces, es eso, no hemos aprendido a valorar el trabajo del otro, no hemos aprendido a respetar el tiempo que se invierte, el conocimiento, la técnica, entonces, ¿cómo es bastante complejo cuando solo se vive el arte? porque dependemos de eso, de esos ingresos que logremos captar, de esas oportunidades que nos den para mostrar nuestro trabajo. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso de tener, que decías del colchón financiero, pero eso hay que construirlo, y hay que trabajar muy duro todo el año para eso? Bueno, yo digo que en el aspecto económico, todos vivimos en este momento la situación de la inflación, ¿cierto? Entonces, yo no puedo simplemente decir que no aplica lo del colchón financiero, yo sé que la mayoría de las personas están pensando en eso, viene diciembre, enero, tengo que guardar ciertos recursos porque hay unas necesidades. Lo segundo, frente a ese aspecto, Marisal, porque después es una pregunta muy pertinente, ¿cómo prospera uno como artista? Digo que lo primero es, muchas veces, hablando desde mi experiencia personal, a mí lo que me empujó fue la misma necesidad de no tener en pandemia cómo salir adelante, porque todo estaba cerrado, entonces, uno dice, ¿qué hago? Entonces, a mí lo que me empujó, inclusive antes de eso, también lo que me empujó fue, hermano, tienes que hacer algo. Yo, inclusive, he estado de muy joven, antes de ser artista, yo trabajé barriendo, he trabajado en restaurantes, en supermercados, entonces, yo digo que lo más importante para usted, progresar en cualquier ámbito de la vida, es ser humilde, sea humilde, dejar de lado el orgullo, porque el artista, y digo, en el ámbito mío, no puedo hablar de otros ámbitos, pues que no conozco, es, tiene que dar de lado el orgullo, y no muchas veces, o sea, porque entonces se vuelve egocéntrico lo que estás ofreciendo, porque está bien que haya un valor y todo, pero, pero es ser humilde, primero, lo segundo, creer en el trabajo que usted hace, tercero, potenciarlo, no simplemente decir, ya soy bueno, entonces, jaja, ya puedo vender, no, siga mejor, vengan a comprar, vengan a comprar, vengan a mí, el artista constantemente, tiene que evolucionar, y lo último, y más importante, muéstrese, mostrarse es gratis, las redes sociales son gratis, usted, con una foto que muestre, con tutoriales de cómo mostrarse en internet, o con las convocatorias que son gratuitas, como las que mencioné, y en otras partes de otros municipios, inclusive de otras ciudades, apoyan a artistas envigadeños, empiece a mostrarse, entonces, yo digo que ese miedo que le da uno, es por, empieza uno a procrastinar, y a procrastinar, y se queda en eso, esperando que la buena suerte te caiga, pues la suerte se construye. Total. Bueno, estamos muy entretenidos acá con nuestro invitado, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya volvemos. ¿Sabías que este Renault Kwid Cero Kilómetros puede ser tuyo este 20 de diciembre? Ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes, Somos Itagüí, somos todos. Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, Mis queridas familias de Medellín, soy Papá Noel, y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático, Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. No te lo puedes perder. ¡Medellín, Ciudad Navidad! Hola, nuevamente acá en nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura. Ya en este último sec del programa quiero agradecerle a Juan Sebastián por haber venido, por habernos acompañado, por haber compartido su trayectoria, su experiencia, sus conocimientos, por darnos sus redes sociales, por mostrarnos su trabajo. Quiero, Juan, antes de terminar, que le des un mensaje a los artistas que están emergiendo, que se están preparando, que se están capacitando. Quiero que desde tu experiencia, desde tu trayectoria, les des un mensaje a ellos. Bueno, agradecerte a ti, agradecer a Tele Envigado por la oportunidad de estar otra vez aquí. Es siempre grato encontrarse pues en estos espacios para compartir, para que la gente sepa de todos los artistas que hay, de los colectivos artísticos que hay. Entonces, gratitud, gratitud y a los artistas. Entonces, quiero dar también un pequeño mensaje a esos pequeñitos artistas, porque yo soy docente de primera infancia. Y quiero decir los nombres porque son mis pequeños diamantes en bruto. A Amelia, a Amelia, a Alice, a Camila, a Matías, a Jerónimo, a María Ángel, a Alejandro, a Isabela, a Juan Esteban. Porque son niños, ahí sabe, gratitud. Y eso también para los demás artistas que me están mirando, que lo principal, lo que ya lo he repetido, crean en ustedes, el ser artista es trabajar constantemente, háganlo a diario, si tienen una libretica en un bus, dibujen, pinten. El arte es de explorar, el arte es de soltar. No me gustó este, voy a explorar otra disciplina, pero estar constantemente creando. Ese es uno de los consejos. Y el otro, y el más importante, trabajen en ustedes, trabajen en ustedes mucho. Comer bien, dormir bien, mimarse. Y complementándolo con el arte es cuando empiezan a crecer. Qué bien, Juan. Sí, yo pienso que lo que no se nos puede olvidar como artistas es ser humildes, por más halagos, por más aplausos que recibamos. Yo pienso que lo que nunca podemos perder es la humildad, el ser un trato agradable con las personas que se nos acercan, ser respetuosos, sonreír. A veces cuando ya tenemos tanto reconocimiento, pero se les arriman a pedirles una foto, ¡ay no, no, no me molesten! Entonces, pues, si has llegado al punto de que la gente te admira, que no se te olvide todo lo que te costó llegar ahí. Entonces, también es muy triste cuando uno como que admira a alguien y quiere ir a saludarlo, a tocarlo, a tomarse esa foto y recibe como ese rechazo. Entonces, muchachos, humildad, humildad, humildad. Desde el Consejo Municipal de Cultura agradecemos que nos acompañen, que nos sigan, que estén con nosotros. Ha sido un trabajo maravilloso poder venir y traer acá este espacio tantos artistas, tantas personas tan maravillosas, tanta diversidad, porque de verdad que la cultura envigadeña es supremamente diversa. Entonces, no podemos permitir y toda oportunidad que tengamos de traer nuevos artistas, mostrar nuevos talentos, acá están abiertas las puertas del Consejo Municipal de Cultura. Recuerden, por favor, las elecciones, ir a votar, acompañar a los candidatos y hacer ese seguimiento. O sea, el Consejo Municipal de Cultura es un espacio y una instancia de participación que está hecha para ustedes. Entonces, son ustedes los que tienen que venir a nosotros, acompañarnos, exigirnos y pedirnos rendición de cuentas que están haciendo porque no lo están haciendo. Gracias por ver nuestro programa. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.